Jesús Molina y Adrián Aldrete renuevan con Pumas. Nombres como los de Jesús Molina y Adrián Aldrete trabajan renovación con Pumas de la UNAM. Los veteranos elementos desean continuar dentro de la entidad felina y parece que pueden llegar a buen puerto. Al menos de entrada todo indica que se quedarán para encarar el torneo clausura 2024 en la Liga MX. De acuerdo con información de la cadena ISPN y Diario AS, indican que Adrián Aldrete, Jesús Molina y Santiago Trigos, todos ellos estarían en pláticas para renovar y mantenerse en la institución. Situación que es prácticamente un hecho por parte de la directiva del equipo felino, quien desea mantener a estos futbolistas y ya están negociando la posibilidad. Luego de conformar la plantilla para el torneo clausura 2024 con nombres como los de Guillermo Martínez, Piero Quispe y Rogelio Funes Mori, además de Gustavo Lema en la dirección técnica. Los universitarios quieren pensar en el resto de la plantilla que tendrán a disposición para encarar el torneo. Mientras que todavía no se determina si con esto cerrarán las incorporaciones dentro del plantel. Por esta razón se encuentran trabajando en la renovación de contrato de varios elementos para poder asegurar su presencia. Al menos por un semestre más para que se puedan vestir de auriazules. Bajas como las de Emanuel Montejano, Arturo Ortiz, Juan Ignacio Dineno y Gabriel Fernández son las que han tenido que afrontar durante el semestre. Buscan la renovación de un nuevo contrato. La realidad es que Jesús Molina y Adrián Aldrete renuevan con Pumas, además del mencionado Santiago Trigos. Los de la UNAM quieren seguir contando con estos futbolistas dentro de su plantilla. Dos elementos de gran experiencia y un joven que tiene gran proyección vistiendo la camiseta de los felinos. En el caso de Molina las fuentes apuntan a que estará un semestre más. Es decir, se quedará por seis meses de contrato para encarar el torneo Clausura 2024. Después de recuperarse de su lesión en la rodilla, el futbolista de 35 años tendrá la oportunidad de seguir en cantera al menos para un torneo más allá de los problemas físicos que ha estado presentando. Por otro lado, Aldrete tiene contrato con los Pumas hasta junio del 2024. Sin embargo, se estaría buscando que el lateral izquierdo de 35 años pueda prolongar su estancia dentro de la institución. Hasta el momento no se ha detallado hasta cuando se daría esta extensión para que firme un nuevo vínculo con el equipo. Finalmente, en el caso de Santiago Trigos con apenas 21 años, se trata de la intención de blindarlo totalmente. El futbolista es una de las joyas en la cantera de los Pumas y no están dispuestos a que se marche temprano del equipo. Lo desean por varios años y posteriormente hacerlo una venta importante para la institución.